Música Señoras, señores, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de San Juan Construye, aquí donde compartimos siempre la noticia sobre la arquitectura, la ingeniería, la minería, la obra pública, en fin, el desarrollo de nuestra querida provincia de San Juan. Ahora, uno de los sectores más importantes para el progreso y el desarrollo es, sin lugar a duda, el gas. Y el pasado 5 de marzo se celebró el Día Nacional del Gas, por eso es que vamos a dedicar esta edición a todos los trabajadores del gas de nuestra querida provincia de San Juan. Lo compartimos juntos. Buenos días, San Juan Construye, gracias por la invitación. Bueno, quiero poner, básicamente, que mi empresa tiene una trayectoria de 40 años. El 9 de mayo de este año cumple los 40 años. El día que rendí la última materia, me saqué el traje, me bajé la bicicleta y fui empresa constructora. Es decir, comencé a transitar la calle, a generar fuentes de trabajo, a buscar horizontes que nos permitieran crecer y que le permitieran un futuro para nuestros hijos. En el tiempo, prácticamente a los 4 o 5 años de haber iniciado mi actividad como empresa constructora, llegó el gas a San Juan, 1982. Y en el 1984 se realizó la primera obra de gas a la cual nos presentamos y construimos la primera red. Y a partir de ahí, comenzó una tarea titánica para desarrollarnos en esta materia. Lo más importante es que, precisamente, en 1985 nos dimos el gusto, porque realmente es una satisfacción para mí, haber construido las redes de gas para la Facultad de Medicina de Mendoza, para todo el centro universitario de Mendoza, para el Cricit, para el Cricit, para Chacras de Coria. Es decir, hemos desarrollado, comenzamos a desarrollar la parte industrial a partir de estas obras. Y luego fuimos creciendo como un camino de mucha corrección. Lo que más me interesó de esta actividad es, precisamente, lo normativo de la misma. Y la norma es algo que siempre el ser humano trata de transgredir. Entonces, la mejor competencia para, es decir, eliminar a mis competidores con normas estrictas. En el tiempo, todos se van a lo que es más fácil o lo que trae menos inconveniente. Y lo normativo, no es que traiga menos inconveniente, sino que te obliga a realizar las cosas como son. Y esa es una de las particularidades que he tenido para desarrollarme en esta actividad de gas. He transitado con obras particulares, organizando y ordenando barrios para que tengan sus obras de gas. Tenemos eventos familiares en más de 500 personas en barrios que jamás soñaban con tener el gas en esa época. Y nosotros lo hemos organizado y lo hemos llevado a cabo. Son, yo tengo contabilizados más o menos 5.800 familias que han tenido gas golpeando puerta por puerta. Nada de obras con el Estado, nada de obras pagadas por el gas del Estado o por la distribuidora. Sino organizado por mi empresa y por las comisiones vecinales. En el tiempo logré desarrollar un sistema de transporte, gracias a la solicitud de un intendente de Hachal, que necesitaba que su pueblo tuviera gas. Esa obra fue un desarrollo de ingeniería mío, que hoy está caminando por distintos lugares del mundo, gracias a que Galileo lo patentó y lo desarrolló. Pero nosotros fuimos los creadores en 1994. Desgraciadamente, por la apetencia de los políticos, hasta el momento los gachayeros no tienen gas y hay más de 15 municipios en Córdoba que tienen gas con este sistema de transporte, que es transporte, se llama gasoducto virtual, que es transporte de gas a través de camiones de GNC. Últimamente hemos sido requeridos para hacer obras con el Estado, después de casi 20 años de no hacer una sola obra en el Estado, porque no comulgamos con las prebendas, no comulgamos con las coimas de la época, estoy hablando de la época del 80 y pico. Hemos vuelto al Estado invitados a participar de obras públicas y estamos trabajando denodadamente y a full en un ambiente donde nos hemos quedado sin competidores, precisamente por lo que les decía recién, porque lo normativo es lo más difícil de cumplir y gas es normativo por excelencia por el tema de seguridad. Ese es más o menos un poco el resumen. Hoy seguimos trabajando, se están incorporando las nuevas generaciones, mis hijos, y todos van con la misma tesitura, siguiendo el mismo camino. Alumetal Sociedad Anónima, el nombre fuerte en Metales, Entre Ríos 253 Norte y General Mosconi 2898 Sur, Rauson. Sarmiento avanza y vamos por más. Nos sumamos a las obras que hacen grande a nuestro San Juan. Intendencia Mario Martín. Municipalidad de Rauson. Por un Rauson grande. Buenas tardes querido, en el Día Nacional del Gas. Aprovecho la oportunidad para saludar a San Juan Construye, que todos los años nos tiene en cuenta, que es un programa que se acuerda de nosotros. Y bueno, esta fecha nos une para hablar del sistema gas más importante en San Juan, el gas natural y las otras variedades en las cuales estamos involucrados. El tema del gas es un tema interesante últimamente, porque llevamos muchos años o décadas, varias décadas trabajando sin el verdadero compromiso y sin la verdadera preparación, sin el verdadero profesionalismo que debe tener esta actividad. Nosotros desde la Asociación ACIGAS nos hemos involucrado activamente ya hace varios años, conjuntamente con ECOGAS y el ENERGAS, y las instituciones del gobierno que acompañan a este rubro, sea Planeamiento, Bombero, IPB, las municipalidades intervinientes. Y hemos obtenido en estos últimos tiempos unos cambios importantísimos, importantes cambios que han llegado de la mano del trabajar bien y de aceptar que tenemos un reglamento, aceptar que necesitamos que nos auditen nuestro trabajo, que nos inspeccionen nuestro trabajo, que una institución como ECOGAS que brinda al servicio de gas, que nos inspeccione las instalaciones de gas, un ENERGAS que le hemos pedido que audite a ECOGAS, y a las demás instituciones gubernamentales que no es tan fácil auditar y que verdaderamente son el talón de Aquiles del sistema, puesto que sus representantes, sus profesionales directivos, son personas que llegan por trayectoria o por idoneidad y después que están en sus cargos no hacen cumplir las reglamentaciones o por X causa o por política. Esa palabra política que nos hace fracasar a veces en muchas actividades, porque creemos que la palabra política es dejar pasar lo que está mal, hacer vista gorda a lo que no está bien. Bueno, nosotros aprovechando en esta oportunidad a esas instituciones que intervienen, que nos han ayudado en principio un par de años, que vuelvan a apretar, que vuelvan a exigirle a sus operarios, a su gente que trabaja, que vuelvan a exigirle a ECOGAS, al ENERGAS, que los audite, que les pida la documentación, cosa que es lo que verdaderamente queremos, llegar a un trabajo acorde al Día del Gas. Nosotros el Día del Gas es para festejar, festejar lo que se hizo durante todo un año. Nosotros este año festejamos la preparación de nuestros instaladores, la preparación de nuestra institución, las visitas de las empresas privadas y las empresas que se dedican a brindarnos los materiales con los cuales nos desenvolvemos todos los días. Y estamos contentos, muy contentos, pero siempre faltan, siempre falta mejorar. La celeridad de los trabajos, hoy día, dice la gente por la calle, que es difícil encontrar un gasista que cumpla, un gasista que termine en tiempo y forma. Es muy difícil, sí, es muy difícil. Hay muchos factores que intervienen en un proceso de aprobación de plan, en un proceso de documentación, en un proceso de inspección. Es tan difícil porque ahora nos están inspeccionando todo. Y antes no nos inspeccionaban nada. Entonces antes no nos inspeccionaban nada y era más rápido. No era más difícil, era más rápido. Era igual de difícil, pero rápido. Y vamos por la vía rápida. Ahora vamos por una vía donde todos los pasos se auditan, donde todas las instalaciones de la provincia de San Juan deben tener su inspección aprobada y donde todos los inspectores tienen que dar sus informes. Entonces se transformó en algo que a los argentinos no nos gusta, que nos auditen. Yo lo único que le pido en el Día del Gas a la ciudadanía, al pueblo, a las instituciones intervinientes, no le tengamos miedo a la palabra auditoría, a la palabra trabajar bien. Trabajar bien quiere decir hacer lo que nos corresponde por los reglamentos a los cuales nos tenemos que sostener. Y en ese trabajar bien aceptamos inspecciones, aceptamos auditoría. Ahora, lo que no tenemos que aceptar son las demoras insuficientes por trámites sencillos, porque la burocracia, porque la equiscracia nos hace de alguna manera fracasar. Nosotros los instaladores de ACIGAS le deseamos a toda la población feliz día, que no tenga miedo en llamar a un gasista, que no tenga miedo en que le inspeccione su trabajo, al contrario, que exija la inspección de COGAS, que exija la documentación a un gasista aprobada, que exija un plano, que exija todo el trámite, el expediente completo de una instalación básica, el instalador se lo debe proveer al propietario, porque está estipulado según reglamento. Y de esa manera va a tener la seguridad de que su instalación está bien hecha, que no tape cañerías de gas, que ya después las vamos a aprobar de alguna manera. Las cañerías que tapan no se van a poder aprobar en tiempo y forma, porque no está permitido tapar para después aprobar. Se hizo en alguna oportunidad mal hecho. Entonces a los constructores, a los colegas del gas, a planeamiento, y a todos aquellos que tienen en su potestad exigir lo mínimo, que es una inspección, o un plano aprobado, o una instalación en condiciones, que lo hagan y que cumplan con su deber. Nosotros le decimos a la ciudadanía que llame a un gasista, que exija que le diga en qué condiciones se encuentra su instalación, porque un corte de gas puede ser muy simple o muy traumático. Un corte de gas puede ser por nada, que usted se le va a pagar la boleta, puede ser muy traumático porque tiene toda su instalación que ya está inoperante y hay que reemplazarla. O sea que a lo mejor por una nada, que es que no pagué la boleta y me olvidé, le encuentran que su instalación está totalmente inoperante. Entonces el trauma es volverla a poner en marcha. Entonces llame a un gasista, pídale su matrícula, verifique, verifique que su matrícula está habilitada, verifique en un ecogás llamando por teléfono o yendo de forma personal. Exíjale a su instalador un trabajo por el cual usted le va a pagar y por el cual usted se va a pagar con un fondo. Por último, quisiera recomendarle al ciudadano que tenga en cuenta algunas cosas básicas en su domicilio. Si su domicilio tiene una cocina que le gusta limpiar, le gusta hacerle la higiene y tiene alguna manguera, esa manguera es una manguera mortal. Esa manguera no es reglamentaria, esa manguera hay que de alguna manera llamar a un gasista que se la reemplace y que se la deje en condiciones. Si usted tiene un calefactor infrarrojo, ¿qué son de esos que queman, queman, tienen un quemador y dejan todo su tóxico en el ambiente? Ese calefactor infrarrojo debe estar prohibido terminantemente en un dormitorio, prohibido terminantemente en un baño o en un pasillo. Usted debe pedirle a un instalador que venga y se lo saque si lo tiene en algún lugar así. Y si lo tiene en un comedor, en un lugar de uso diario, en un estudio, en un lugar donde usted es transitorio, debe tener rejillas de ventilación inferior y superior, aporte de aire inferior y superior. Debe pedirle a un instalador que le verifique que los conductos de ingreso de aire o de salida, evacuaciones de gases, deben estar limpios y deben ser reglamentarios. No es cuestión de la rejilla tenerla por una cuestión de norma y de adorno. La rejilla es incómoda y es hasta poco bonita, pero es la salvadora de la vida a la hora del accidente. Los calefones, los calefones instantáneos que son de mayor consumo, deben tener su evacuación de gases en forma correcta. Si usted se compra un calefón nuevo que viene con un control de monóxido y de repente el calefón se apaga solo y no entiende por qué, es porque la contaminación que tiene en el ambiente es total. Ese sensor le está dando una idea de que se tiene que cortar el consumo de gas en ese momento. Entonces hay gente que le anula el sensor para que siga funcionando, porque antes funcionaba, ahora no funciona. Está funcionando mal. Evidentemente que tiene o poco aporte de oxígeno o poco tiraje para la evacuación de los gases. Y así, con todos los artefactos que tiene en su casa, usted, el calefón, el calefón, si usted tiene un calefón instantáneo, consume mucho y ese calefón tiene que tener su aporte de aire inferior y su evacuación de gases. No puede estar colocado en un ambiente donde se duerme, en un ambiente, en un pasillo ni en un dormitorio. Es un calefón, es un elemento de mayor riesgo a la cual a la población le ha costado varias vidas, producto de la mala praxis o producto de la ignorancia del propietario de colocarlo en forma directa en algún lugar que no corresponde. Bueno, y todos los artefactos que uno tiene en casa debe tener en cuenta que si tiene una cañería desprotegida, con óxido o con posibles pérdidas, llamar a un gasista que le haga un service. Eso es mucho menos traumático que el que venga a Ecogás y le corte el gas por algún problema. El trauma después es de papeles, trauma de expediente, trauma de inspecciones, trauma de muchas cosas que se transforman a veces casi en imposible. Hay gente que se le ha cortado el gas y por X causa no puede tenerlo más. Una persona que tiene una instalación de gas en un séptimo piso en el edificio San Martín, la cañería es importante, es un trabajo caro y se corta el gas por una pérdida mínima y después se transforma en un problema grave. Entonces, un consejo sano llame a un gasista, tenga un gasista de confianza, exíjale su matrícula, su matrícula al día. Queridos, hasta la próxima. Trabajando con una sólida base, hacemos crecer a la construcción sanjuanina. Base Construcciones, Sociedad Anónima, Güemes 77 Sur, teléfonos 422-3404 y 156-6182-45. Una empresa de capitales argentinos con más de 60 años de experiencia en el rubro. Caleras San Juan, Cienaguita, comprometidos con el crecimiento. Cuyo Materiales, SRL, todo para la red de agua potable industrial, diferimientos, domiciliaria, también redes de gas y cloacas. Cuyo Materiales, SRL, lateral de circunvalación norte, 262 este, teléfono 427-7055. Cuyo Materiales, SRL. Industrias Chirino, crecemos fuertes. Una empresa de Cuyo con presencia nacional. Soluciones de alta ingeniería para construcciones ecosustentables. La más alta tecnología al servicio de la construcción. La mejor combinación de arcillas para la óptima calidad de cerámicos. Industrias Chirino, Ruta 40, 3157 Rawson, teléfono 424-1211, Venta Minorista, Avenida Libertador, San Martín, 71 Este, teléfono 421-1322, Capital. Industrias Chirino, crecemos fuertes. Bienvenida a San Juan Construye. Nosotros somos de Logrema, la Facultad de Ingeniería. Logrema es Unidad de Gestión de Riesgo de Emergente y Medio Ambiente. Y nosotros nos dedicamos a hacer el servicio de higiene y seguridad a la facultad. Hacemos todo lo que es higiene y seguridad laboral, que es para que todo el personal de apoyo universitario, docentes y no docentes, tengan un trabajo seguro dentro de la facultad. Damos capacitaciones, recomendaciones a las instalaciones y hacemos todo lo que es capacitaciones internas dentro de la facultad. También pedimos asesoramientos externos a gente capacitados idóneos en diferentes temas, ya sea planes de evacuación o la gente del INPRES que nos viene a hacer capacitaciones de lo que es planes de evacuación para cuando hay algún sismo. También hacemos lo que es capacitación de matafuegos y ayudamos a los laboratorios a que cumplan también todo lo que es la función de higiene y seguridad, ya que el laboratorio dentro de la facultad de ingeniería es una zona crítica para tener cuidado con tanto los docentes, no docentes y también los alumnos. Entonces, damos recomendaciones de cómo van ubicadas todo lo que son las sustancias peligrosas y también del uso de elementos de protección personal. En todo lo que es la parte de mantenimiento, tratamos de asesorar al PAO, al personal de apoyo universitario, a que cumpla con las condiciones en higiene y seguridad, haciendo que use también todo tipo de elementos de protección y los trabajos que sean de forma segura, las herramientas que estén en condiciones y que estén bien guardadas. En cuanto a los alumnos, nosotros al inicio de las clases también damos algunas recomendaciones y nos presentamos para que nos conozcan y puedan saber quiénes somos nosotros y qué funciones cumplimos dentro de la facultad. La facultad ya tiene varios años y el servicio de logrema empezó más a funcionar bien en el 2009 donde se creó un manual para su funcionamiento, donde se bajó un decreto y unas resoluciones se estableció cómo iba a ser el orden del funcionamiento. También en el 2010 después ahí se como que tomó más fuerza luego del accidente del chico de agrimensura y tomó más valor lo que es higiene y seguridad en la facultad porque se empezaron a cumplir varios requerimientos que eran solicitados del servicio. Desde el 2011 empezó la Coneau a exigir mucho lo que es higiene y seguridad para la acreditación de las carreras y en el 2014 ya la Coneau nos dio la resolución para varias carreras de la facultad de ingeniería la resolución como que estaban acreditando por seis años debido a que se habían cumplido varios requisitos que nos habían pedido. También se ve mucho nosotros tenemos alumnos de las carreras de ingeniería eléctrica electromecánica y civil que trabajan acá en Logrema como becarios alumnos becarios para ayudarlos a ellos a crecer profesionalmente y a nosotros nos ayudan con digitalización de planos y también con la ayuda de hacer mediciones de puesta a tierra o también con otro tipo de trabajo como diseños de las salidas de emergencia que hemos estado haciendo y también con la ayuda de los planos eléctricos. Entonces ellos hacen un bosquejo de todos lo que son los planos y después vienen los profesionales que son ingenieros eléctricos o electromecánicos o ingenieros civiles y los supervisan a todos los planos para poder decir si están bien o no porque ya que los hacen los alumnos no podemos acreditar que están de forma correcta por no dar una responsabilidad a gente que no la tiene. Entonces nosotros ayudamos a los alumnos a crecer profesionalmente la facultad los ayuda y nosotros salimos favorecidos porque tenemos varios servicios que los estamos incorporando ahora. También nosotros como UREMA tenemos un sistema de que somos un grupo interdisciplinario acá en la facultad somos varios tenemos un asesor externo que es de secretaría de obra tenemos un asesor interno que es un técnico en higiene y seguridad y yo como asesora principal en este grupo junto con los alumnos formamos un equipo ese equipo trabajamos todo en conjunto para poder llevar a cabo todo el servicio en toda la facultad la facultad es muy grande y necesitamos el apoyo también tenemos docentes que nos ayudan a ser los delegados de cada área hay una docente química que nos ayuda con toda la parte de medio ambiente y todo lo que son las sustancias químicas tenemos un delegado en civil un delegado en eléctrica y en diferentes temas por eso formamos un equipo en el cual podemos trabajar todos en conjunto Continuamos con San Juan Construye y esta vez compartimos las noticias más relevantes de la construcción Noticias del sector Dale la bienvenida nuevamente a los representantes de UIM la Unión Iberoamericana de Municipios que nos vienen acompañando y asistiendo en la formulación de los planes estratégicos municipales planes estratégicos cuyos cuatro primeros que son los que corresponden a Calingasta Valle Fértil Iglesias y Hachal bien digo los cuatro se han culminado me cuesta hablar en el velo porque en realidad no los hemos terminado nosotros los ha formulado y desarrollado la comunidad y nosotros lo único que hemos hecho desde el gobierno provincial desde el COPEC municipios y UIM es articular compilar este trabajo que han hecho las comunidades de los cuatro departamentos y que felizmente en la semana que viene vamos a llevar a cabo la presentación formal entre martes miércoles y jueves en los cuatro municipios la segunda buena noticia es que lanzamos en esta parte del plan en el 2030 la formulación de los planes estratégicos de cinco departamentos que son Uyun, Sonda, Angaco 25 de Mayo y Sarmiento el segundo anillo digamos la primera etapa tuvo que ver con los cuatro departamentos que tienen influencia en el corredor bioceánico en el caso de Valle Fértil y en el corredor andino y túnel como tiene que ver Calingasta Iglesia y Cacha Alumetal Sociedad Anónima el nombre fuerte en metales entre Ríos 253 Norte y General Mosconi 2898 Sur Rawson Sarmiento avanza y vamos por más nos sumamos a las obras que hacen grande a nuestro San Juan Intendencia Mario Martín Municipalidad de Rawson por un Rawson grande Trabajando con una sólida base hacemos crecer a la construcción sanjuanina Base Construcciones Sociedad Anónima Güemes 77 Sur teléfonos 422 34 04 y 156 61 82 45 Una empresa de capitales argentinos con más de 60 años de experiencia en el rubro Caleras San Juan Sinaguita comprometidos con el crecimiento Cuyo Materiales SRL Todo para la red de agua potable industrial diferimientos domiciliaria también redes de gas y cloacas Cuyo Materiales SRL Lateral de Circunvalación Norte 262 Este teléfono 427 7055 Cuyo Materiales SRL Industrias Chirino Crecemos Fuertes Una empresa de Cuyo con presencia nacional Soluciones de alta ingeniería para construcciones ecosustentables La más alta tecnología al servicio de la construcción La mejor combinación de arcillas para la óptima calidad de cerámicos Industrias Chirino Ruta 40 3157 Rawson teléfono 424 1211 Venta minorista Avenida Libertador San Martín 71 Este teléfono 421 1322 Capital Industrias Chirino Crecemos Fuertes Llegamos al final de esta edición de San Juan Construye dedicada a todos los trabajadores del gas vaya el saludo para ellos en su día nos reencontraremos el próximo domingo a partir de las 12 horas como todos los domingos pero usted no se vaya quédese aquí en la pantalla de Canal 5 Telesol ya llega Gastón Avallay y Conciencia Verde y ahí nomás pegadito San Juan Turismo y Cultura nos reencontraremos el domingo hasta más vernos Música 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 ¡Suscríbete al canal!